Irte sin partir, sin saber que parte te llevas de mi ¿Quién podrá vivir con tanto silencio? Que empiece a doler, crujiente y tenaz Que cruce mi carne un ardor, la paz de una herida Que aprenda a rodar por mejillas, que moje mi voz Cielo del ayer, mentime otra vez, no me dejes pensar Si llega a existir, nos odia o nos teme Un recuerdo más, detrás de mis ojos grita, abran la puerta Déjenlo entrar y sentarse al piano como quien se sienta en el cordón de la vereda Cada nota con su forma de querer Que olvidó el sonido de su nombre, por agónicos potreros, ochentosamente en pie De tan con noches largas de homógeno, tu destino y tu veneno Se ha llevado al elegido una vez más Barro, rasca cielo, sueño errante, la memoria penetrante De un gigante que crecía en los demás 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 Siete treinta y tres, bosteza Manhattan, la historia pretende avanzar, el imperio va sacando sus cuentas y la soledad que empieza a caer quizá hasta mi propio final, por lágrimas rotas buscando cruzar la derrota que ofrece tu adiós. Cielo del ayer, mentime otra vez, no me dejes pensar, si llega a existir ya no nos mereces. Un recuerdo más, detrás de mis ojos pide, abran la puerta, déjenlo entrar. Y sentarse al piano como quien se sienta en el cordón de la vereda, cada nota con su forma de querer, que olvidó el sonido de su nombre por agónicos potreros, ochentosamente empiezan. Con noches largas de humo ajeno, tu destino, tu veneno, se ha llevado al elegido una vez más. De un gigante que crecía en los demás, 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 de un gigante. Gracias por ver el video.